Hola que tal, acabamos de llegar al hospital, hemos ido todo lo rápido que hemos podido y el corderito la verdad es que está bastante mal entonces acabamos de llegar, nos están viendo los veterinarios y bueno, ha venido también Bea, que es nuestra veterinaria y vamos a ver, ah no, esto es así, no se dobla la imagen, perdona y nada, le van a empezar ya con el suero y todo lo que sea necesario a ver dónde está el pequeño y nada, no se mantiene en pie, ni nada y en breve ya estará vamos a hacer lo que podamos pero la verdad es que eso esta vez bastante bastante complicado 4 no, mejor yo como es? vale, pesa 4 kilos ya lo han pesado y ahora ya van a poder ajustar toda la tosis de todo vamos a ver ha sido muy rápido, pero aún así voy a cierta distancia y eso siempre siempre nos lo complica ya están preparando hola hola me quito y así no molesto venga, hay que ponerse bueno pues nada pues nada es que el problema ha sido que si nos hubieran avisado que estaba así de mal habríamos rido mucho antes habríamos ido más rápido pero es que hemos tardado un poco porque bueno, nos han dicho que no nos han informado de que estaba mal, entonces estábamos ahí en el santuario terminando ciertas tareas terminando de medicar algunos animales y de hacer unas cosas y cuando lo hemos visto nos hemos arrastrado y decimos joder, esto se avisa si no, bueno, da igual y nada, ahí está esta esta no tiene ni siquiera buscarle nombre ni nada y ánimo pequeño nada, la respiración es bastante bastante floja está muy deshidratado están yendo todo lo rápido que pueden y nada enseguida le vamos le van a poner la vía y nada estamos aquí en la Universidad Alfonso X que es el hospital al que solemos traer a las ovejas y a las cabras y y vamos a ver que tal va nada enseguida en cuanto nos pongan la vía ya empezaremos con la terapia de suero y vitaminas y todo porque lo que les suele pasar es que cuando son tan pequeños enseguida se descompensan entonces necesitan necesitan que les metan de todo en vena vamos para poder seguramente seguramente pues el pastor lo vería débil y lo abandonaría porque es bastante habitual entonces como para él son recursos si no si ve que no va a sacar nada pues ahí lo deja y apareció pues según nos han comentado apareció en medio de Alcorcón en medio de Alcorcón el pobre y nada ha acabado ahí en el centro de recogida de animales y nos han avisado esta mañana y nada estamos viendo a ver si estamos en vena venga pequeño ahora está Laura ayudándoles y tiene carita de Alcorcón pues en realidad cuando nos han preguntado cuando nos han preguntado a ver así se le dice cuando nos han preguntado en en la recepción del hospital que como se llamaba le hemos llamado Alcorcón porque claro no nos ha dado tiempo y viene Alcorcón y bueno cuando estás con urgencia la imaginación se se queda un poco más corta entonces ahí está entonces pues ahora se han quedado con Alcorcón así que el comentario que decía que tiene carita de Alcorcón ha pensado lo mismo que nosotros y vuelvo a cambiar la cámara y nada y venga peque peque no te muevas nada no están así con la cara tan tan rígida con la mirada tan perdida y las orejas tan quietas están poco en shock están poco en shock ¿cómo lo ves Laura? estás ahí un poco expectante ¿no? y tú Bea ¿cómo lo ves? va deshidratado mínimo y bueno podemos agarrar ahora con la sana que tenemos cogido por lo menos voy a hacer una analítica y lo más importante es deshidratarlo hidratarlo lo más importante ahora es deshidratarlo y nada vamos a ver es que estas cosas si el mundo fuera más justo estas cosas nunca pasarían verdad porque al final es un bebé o sea es que es un bebé es un bebé que necesitaba a su madre que está con ella que ella le diera todo lo que necesita y le han quitado todo lo han quitado hasta ¿que tendrá nada un gran par de días o diga? un par de días y ya ha sido y es muy triste un par de días un par de días y ya ha conocido la peor cara del ser humano si se hubiera quedado en una granja que si lo hubiera esperado madre mía madre mía es increíble esto nada pequeño esta esta que te esperan muchos amiguitos en Wins que te esperan muchos amiguitos en Wins te esperan blanco y blanca y te espera nube que mira nube salió del mismo sitio la corderita que rescatamos hace algo más de un año os voy a recordar también salió del mismo sitio y del mismo bastón seguramente ahora está con con lo primero y a ver le están poniendo un poquito el suero es que ese suero glucosado eso si le están poniendo el suero glucosado para para qué explicarlo un poco pues una de las cosas que pasamos en neonatos o bueno animales bebés es que las ecoglucemias son las que madre suele afectar lo que empieza a desencadenar un montón de procesos de debilidad y nada una de las cosas más importantes es la glucosa pues ya sabéis le estamos poniendo le estamos poniendo un poco oral para que le estamos sí sí no no tú yo me aparte no te preocupes lo importante es que vosotras podéis trabajar a gusto le están dando también un poco en boca para obligarlo un poco a tragar y eso y pero bueno ya por lo menos le han puesto ya el suero glucosado en vena sí es verdad hay miles que no tienen como dice sonia hay miles que no tienen la misma suerte y así esperamos que conozcan los nuevos hermanitos la verdad y así bueno también está conociendo la mejor cara del ser humano por lo menos en lo que animales como él que se suelen considerar objetos respecto están ahora mismo ya esto estamos siguiendo ahí con con suerito ahora un poquito más de suerito aquí tiene todo lo que necesita hasta el famoso ufalite que es esto de aquí que es un montón de vitaminas ella es maría ella también ha atendido a muchos habitantes del santuario lo encontró ahí en la policía en el campo y estaba ya deshidratado estaba tirado deshidratado entonces pues esa es la obra contando la historia del pequeño que ayer lo encontró la policía y ya estaba prácticamente deshidratado entonces en el centro de protección pues la niña te hace lo que podían pero al no estar tan especializados a lo mejor pues bueno nos han llamado y hemos ido a todos los que podíamos y una carita de ángel ahora 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 ah ya eh se puede llamar ángel que os parece que se llame ángel que os gusta el nombre de ángel yo le veo cara de 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 angelito no le vemos ahí fuerza sí ángel ángel yo creo que no ha sido para ángel os ha gustado más ángel o os gusta más ángel 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 dice ángel le va perfecto muy bien sí está allá con el chorito con las veterinarias que están muy pendientes de él y prefiero ángel como como digáis luego leeremos los comentarios porque ahora va un poco rápido la verdad y el que tenga más pues ángel dice muchas bolitas de luz muchas de bonito eh se los voy a poner directamente maría saludos a vosotros también porque se los va a ir directamente se los voy a poner directamente y luego ya se los voy a poner directamente si le dicen que que le van a poner directamente si le está bien pero para vendárselo porque como aún no se ha vendado la vía pues a veces se puede soltar o algo entonces lo que están haciendo es eh se lo van a se lo han puesto directamente y luego ya lo apañarán un poco para que se quede fijo ángel vale álcor oye está está reñido está bastante reñido eh ángel ah lo vas a padrinar mira que bien mira Laura ya tiene un padrino una madrina muchísimas gracias mira ahora que si os animáis a madrina pequeño ay que carita por favor está mucha gente cuando ve un cordero claro los corderos nacen prácticamente de pie son de ese tipo de animales que en cuanto nacen ya tienen que ir siguiendo la madre entonces muchas veces a lo mejor porque está como despierto acostumbrado como está acostumbrado como está la gente a lo mejor a los perros y los gatos que nacen o incluso los los bebés humanos que nacen y apenas tienen desarrollada la vista ni se mueven cuando ven a un cordero pues claro está casi de pie y parece que está bien pero pero o sea suelen ser siempre percepciones muy engañosas porque eh una vez los conoces un poco enseguida aprendes a identificarlo y esto y el corderito veis la respiración así tan rápida tan agitada y él como está que apenas se mueve eso nunca eso no es no es buena no es el mejor pronóstico vamos a ver cómo va la verdad que le ponga nombre su madrina así que es verdad su madrina le puede poner nombre pero bueno su madrina su madrina también puede elegir entre entre los que están y le haremos bastante caso pero bueno es que ahora también estamos un poco pendientes del pequeño y hay muchos comentarios que nos estamos oyendo alcárgel podría ser arcángel ah arcángel de de alcárgel ah bueno si es un juego de palabras ahí estaríamos bien arcángel hombre el nombre arcángel es muy bonito la verdad veis eso es la diarrea que tiene no porque aparte empiezan a tener diarrea y se empiezan a desigratar y todo ahora le están pinchando unas cositas más sois geniales no geniales son vosotros que que nos apoyáis lo hacéis posible nosotros lo único que hacemos es pues intentar ayudar a a los animales intentar hacer lo mejor que podamos por ellos así nieve ya hay ya hay más animales que se llaman nieve ánimo cariño estas en las mejores están con muy buenas veterinarias eso sin duda y con laura que es la super cuidadora de animales está muy apagado sí está muy muy apagado esto un cordero de su edad no está dando saltos pero vamos se mueve y él está muy apagadito sí Gabriel ah como el arcángel Gabriel pero bueno si decían que que arcángel ya era el nombre bueno pensaremos en ello que es que son tantas propuestas que vamos a tener que estar bastante concentrados sí hay que protegerles a todos sí sin duda y nada nada es que estoy un poco preocupado la verdad un poco hundido pero bueno está muy está muy tirado sí está muy tirado sí me estoy aguantando las lacrimillas la verdad porque no soy un una persona que llora mucho pero estas cosas siempre me afectan mucho y ahora hasta qué punto qué punto llega ya la gentuza y ya no tanto la gentuza pero hasta qué punto ellos llegan a a sufrir por culpa del humano pero bueno pero bueno vamos a ver nada laura si te quieres despedir que vamos a cortar ya el directo por favor por favor le un poco más algo está muy tiradito Nada, que mandarle toda la suerte del mundo, por favor, que la va a necesitar, y que es que tiene que salir adelante. Pero no va a quedar trabajando en él, que es nuestro trabajo también. Tiene que tener que hacer todo lo posible porque queda otra oportunidad. ¿Eh? ¿Sin trabajo? Pues nada, pequeño. Pues nada, vamos a cortar ya la transmisión y yo voy a estar aquí a disposición de lo que necesiten. Y nada, bueno, a despedir mejor así, que se le vea. Y nada, pues mandarle mucho ánimo, por favor, porque lo va a necesitar. Un abrazo muy grande a todos y les vamos contando, ¿vale?